Buenos días familia, ya otro día más, otro día más, que está oliendo un poquito la cabeza Voy a levantar porque me voy a hacer algo de comer, mi hermana se acaba de ir hace rato Porque le tocaba hoy limpiar la casa Y este, y al rato llega mi hija también por mí, va a llegar yo creo que a la hora que vaya a dejar a Willer al trabajo Y allá se va a venir Me voy a agarrar el greñero, voy a lavar los dientes y me voy a hacer algo de comer Se miren que tenía ahí avena, una avenita con un plátano Ahí en el micro no me lo voy a hacer a la mejor, suerte que eso no desayune Una avenita chicas, ahí tengo los labios resecos, ¿dónde está la...? Acá está mi bolsa Pues ya es otro día más familia hermosa y así amanecí Esto fue todo, creo lo que se me hinchó, ya no se me hinchó más Anoche estuve poniéndome trapos aquí arriba, aquí en la frente porque sentía que sí me ayudaba algo Aparte de que me dolió un poco la cabeza Ay, yo me puedo echar, espéreme ¿Dónde está mi labial? Ese de los labios Aquí tengo mi bolsa Creo que no lo traigo aquí No, no lo traigo aquí o qué No lo traigo aquí, yo creo que lo saqué Ay, Dios ¿Dónde lo puse? ¿Quién sabe dónde puse lo de los labios? Bueno, esto lo puse Este Yo voy a hacer algo de comer Pero primero voy al baño Ya me voy a tirar Y mi chavo desde acá Desde acá Esta vez sí me dolió, chicas De verdad que salí con un dolor Aquí parecía que me hubieran Dado un tablazo Ay, no, horrible Por eso no les hice en vivo Por eso no les hice un en vivo Por lo mismo porque Salí muy mala Muy mala Y luego como que me quiso dar escalofrío Por la anestesia que se me estaba quitando Me quiso dar como un escalofrío Ahora sí lo les voy a hacer en vivo Vivo, todos los voy a grabar No puedo ni hablar porque Siento algo aquí Yo creo que los tapones que he metido No puedo ni hablar, chicas Pero voy a grabar esto Ya no tengo ni fuerza Ay, Dios Ay, se me despegó Ahorita le voy a arreglar esto Me puse curitas, miren ¿Por qué no me dieron la cosa esa? Es que ahora fue en diferente lugar No fue el mismo Otra pilita Ay, Dios ¿Qué va a ser? Oh, los dientes Ay, la hora es día Que tengo mi cepillo aquí Ay Yo creo que por eso me duele aquí Por los tapones Y luego, ay, Dios Y luego, si lo pago en otra semana Yo tengo cita Y me los van a quitar de seguro Otro dolor Voy a lavar los dientes Y ahorita les pido Ya estoy esperando La avena Ya estoy cuidando Ya me cambié también el parche Ya me lo cambié, chicas Ahorita Ya que está la avena La voy a Voy a esperar a que se enfríe Para comer Y pues Le voy a estar grabando pedacitos Porque no puedo hablar mucho Como que Como que luego me empieza a doler la cabeza Pero sí Voy a esperar A que esté la mía Venita Con un platanito Que tengo acá Tengo platanito Y leche también Aquí tengo sopita también Por si al rato me da Ok Ya las veo un ratito Me voy a acostar un ratito Mientras se enfríe Mi avena Me puse aquí Este Esta toallita Porque Para que me empiece Me ayude a desinflamar Y no se me inflame más Ya tengo aquí todo Aquí está Mi platanito Mi avena Agua Un poco de leche Que saboró Y pues lo que voy a desayunar La mía Esta muy caliente Esta muy caliente Me va a ganarse el día de hoy Feliz día Buenos días Ya hoy es viernes Y otro día más Pero ya estoy en casita Ya estoy en casita Nomás que tengo un tiradero Ay chicas Así amanecí Miren Más hinchadita Más hinchadita Tengo la nariz Así de Hinchada Ay no Quien sabe Que tanto me haría el cirujano Pero Espero que ya Esta vez ya sea la última Ya Que todo salga bien Pero miren Mi cachete De este lado Me voy a dar un baño A ver si me Me siento más mejor No puedo hablar mucho Porque cuando estoy así Hablando mucho O Como que me Empieza a doler aquí La cabeza Chicas Aquí la frente Todo aquí como No sé si sea por los tapones Los tapones Que son los que me hacen Como que Me duele la cabeza Cuando estoy Bla 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 Les voy a estar grabando Por pedacitos Creo Hoy es el tercer día Yo creo que eso va a ser todo Ya No creo que se ponga Más hinchado No se me puso nada Demorado Porque pues Yo pienso que no fue Como la primera vez Que me abrieron Todo aquí Y todo verdad Esta vez fue diferente Pero pues Creo que me fue peor Porque he sentido Mucho dolor Bueno ayer Todavía sentí dolor Y por eso He estado un poquito Nomás así Como desganada Como que nada más Quiero estar acostada Nada más quiero estar Descansando Casi no he comido nada Y ahorita Ya me voy a levantar Me quiero dar un baño Primero Me quiero preparar Mi tecito Que ya tengo Mi tecito ahí Listo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el té? El que es bueno Para que Desinflame Y que Ayude a sanar más rápido Se me olvida el nombre Ahí lo tengo en la caja Ahorita se las muestro Y si tengo que comer algo Porque también No he comido nada He estado Nomás picando Un poquito Pero como que siento Que me hace falta Comida chicas No he comido Y por lo mismo Y miren Hasta me siento Toda Toda escurrida Y Cuando me paro así Como ando caminando Así Poquito Como que me siento Así desganada Como que Si me quisiera Desmayar Y más cuando Me sale un poco De sangre Y me estoy limpiando Como que la sangre Me hace como que Me quiero desmayar Nomás de verla Este Me voy a dar un baño Tengo mucha ropa Aquí Que ni Ni acomodé Ni alcancé a acomodar Y ahí está Ahí después La ropa se espera Yo me tengo Me tengo que descansar Yo me tengo Que descansar La ropa se espera Nada más es esta La que tengo aquí Que no No acomodé Ay miren Y tengo unas compras Ahí Tengo unos paquetitos Ahí Pero pues bueno A ver Para cuándo Porque Pues así como estoy Que llegó Puedes Pero es de que lado Creo Ok La toalla la tengo acá Creo Ay chicas Mira Me voy a A bañar Me voy a bañar Con cuidado Para preparar Hasta mi Tenía Ay Me la prendo Que a la luz Ay Que se prenda La luz Miren Tengo Oh El té Árnica Es que se me olvida Miren Aquí tengo Dos cajas Ahorita me voy A preparar Uno Para Comer algo Chicos Ahí tengo Una sopita Que Miranda me compró Ayer Y no me la comí Porque No me sentía Así como que Con ganas de comer Como que nada más Quiere estar acostada Llego a mi hermana Le digo Esta vez Como que sí Me frego más No sé Me sentí mal Me he sentido mal Con el dolorcito De aquí Y Ay Dios Y No les quiero mostrar Chicas No No les quiero mostrar Y nomás con mirarme Yo Hasta me siento así Como que Como queriéndome Desmayar Ok Me voy a dar un baño Esta mi toalla Y Mi toalla está acá No Acá está otra Bueno Acá está atorada Ahorita la desatoro Y voy a lavar mis dientes Y ya las veo Un ratito más Ya terminé Ya terminé Chicas Me siento como que Desperte Siento que desperte Bueno Voy a poner el parche Que me están viendo No les quiero mostrar bien Porque se ve feo Se ve muy feo Ay Dios Voy a doblar esto Voy así Se me perdió La cosita esa Que tenía Se me perdió No la encontré Yo pensé Que la había guardado Solamente Que no me acuerdo Aunque la dejé Y por eso Estoy poniéndome Curitas Que me detengan Del trapito A ver Está muy largo Lo voy a doblar Así Y así Ahí está Lo voy a doblar Uuuu Uuuu Y aquí está Miren La cámara no quiere agarrar Porque no sé si sea por lo blanco Yo soy la que no veo Ya Lo voy a poner acá de este lado De este lado Ándele Ándele Hay dos que tres Déjenme peino El baño me revivió Chicas, el baño Siento como que me dio energía Ahorita voy a preparar mi tecito Y ya después que me dé hambre Voy a comer porque ahorita como que no tengo Hombre ¿Te cuesta tapada mi crema o qué? Esto es para el pelo Miren De coco De coco, de coco Ay, lo quiere Ahí está No puedo respirar nada con la nariz, eh? Nada Nada más con la boca Pues se me seca cada rato Y me chupo unas pastillitas Que son para la garganta Para que refresque Porque pues se me reseca mucho Por lo mismo Por lo mismo que Que no puedo respirar por la nariz Ya se va a descargar mi pila de la cámara Bueno, de modo Ahorita se la cambio Ahorita se la cambio Chicas Como que siento que hoy me voy a sentir mejor Ayer Estaba fatal y antier Desde que salí de la clínica Me sentí mal Muy mal Por eso ni en vivo les hice, eh? Porque ya andan ahí diciendo Que no he hecho ni en vivo Que no hice un en vivo Ya de la Ya de que salí de la cirugía No lo hice Por lo mismo Porque No me sentía nada bien Tenía mucho dolor Mucho dolor Con ganas de De gritar Ok, ya Listo, calisto Ahí está Me bañé con cuidado Me lavé con cuidado el cabello Para no mojarme acá enfrente Porque pues no me puedo mojar aquí, hombre Vamos a casa Déjenme prender la luz Que se prenda la luz Taz Que se vuelva a prender Taz Dónde estará mi cargador Para la Como me llevé el cargador Sol de que esté mi bolsa aquí O acá Miren, hasta saqué Saqué una de mis compras Porque encargué unas pantuflas Pero no me llegaron Yo creo que me van a llegar a Me van a llegar aparte con un vaso Porque también un vaso no me llegó Y se me hace que me lo van a enviar aparte Y yo Yo ya voy a estrenar las pantuflas O también chalclas También chalclas Agarré pero no me llegaron No creo que lo haya dejado ya con mi hermana Tengo mis pastillas Me llevé tenis Como si Ay Dios Ay Dios Parece que me Iba a quedar días Oh aquí está Ay ya me estaba asustando Y digo Ay no Dejé el cargador Como quiera Como quiera ya tengo otro Tengo otro de estos Voy a cambiar la pila chicas Y ahorita las miro En otro ratito Las voy a poner Las cajitas acá Para estar mejor Haciendo tecitos Ya me quedé Acostar Dice que Tener así Con lo que de repente Me empiezo a sentir mal Aparte Porque si te no ha comido bien No 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 Té de Arnita Lo bueno que agarré Dos cajas que tenía ahí Ahí está También sé que le voy a poner un poco de miel A ver si tengo miel de abeja Salud, sí Ahí está A ver si tengo miel de abeja, chicas A ver, vamos por acá No es cierto, muchachos, que laven los trastes Tienen un montón de trastes No nos han lavado Tengo peras Tengo que calentarla para la porquisa Ah, ya está Padre Cristo Ya está Ahora sí Ahora sí Vamos al cuarto Vamos al cuarto Julio A ver si ¿Quién está haciendo ruido? Yo Voy a hacer que se enfríe un poquito Porque me va a quemar La boca Me va a quemar Ya lo que se enfríe un poquito Tengo que comer Tengo que hacer mucha de comer Si no me voy a desmayar aquí adentro de la casa Mire Lo que voy a comer Una rica sopita de Oligarden Mire Esta sopita Con un pedazo de pan Mi bebida Y eso es lo que voy a comer Nada más que me vine a comer aquí al cuarto Tengo un tiradero que recoger Es lo que voy a hacer Y ahorita que termine de comer Me voy a poner a recoger Cositas mal puestas Un regadero También estaba editando un videíto Por cierto, ya les acabo de subir un video hace rato Y estoy editando otro Todo eso tengo que acomodar, chicas Mis compras Miren dónde están Ah, miren No les había mostrado esto Es unas Son cortinas Allá está otra Haga Encargué dos cortinas Para la Para la ventana Y están bien bonitas, chicas Bien, bien bonitas Ya después se las voy a mostrar Y son de Shea también Todas las compras tengo Tengo otra bolsa ahí Y me encantaron las cortinas Les va a quedar súper, súper bien Ahí en la ventana Y pues a ver cómo queda A ver cómo queda Así que tengo un tiradero Que después voy a acomodar Pero primero tengo que meterle Algo al estómago Porque si no me voy a desmayar No he comido nada Nada más un yogur Un yogur Tengo nada más Pero por lo mismo Porque no me da hambre Y no me da hambre Y sí Pues es lo que voy a comer Así que muy buen provecho Se las veo un rato Y las veo un rato más Espero que la estén pasando bonito Muy buenas tardes familia Ya después un buen ratito Acabo de editar Un video Ya se está guardando Y también Pues ya comí hace ratito Pero Muy apenas Muy apenas Probé algo Porque no me da hambre No me da hambre Chicas Pero bueno Lo bueno es que traté De comer algo Y también Miren lo que acaba de llegar Hace ratito Llegó este vaso Que Vean Hacía falta Ya me faltan unos ¿Qué? Unas pantuflas Y unas chanclas Que también no me han llegado Te lo mandaron aparte Yo creo Este me llegó solo Es de Shea también Y Este me salió Como de 5 dólares O 7 dólares Y estaba como el 20 De 22 Creo que estaba este Y me salió Como 7 dólares Y el Bueno El vaso Y este es de Brenda Este se lo compré a Brenda Porque yo ya tengo Mi vaso allá Y este se lo compré a Brenda Y bonito O un color rosita Y como Me encanta este color Y pues acaba de llegar Hace ratito Y acá está la Daisy Conmigo Acompañándome ¿Verdad Daisy? Y está la Daisy Pues sí Acabo de editar Y nada más Falta acomodar Como tengo el tiradero De pura ropa Es pura ropa Oh miren Saqué la Saqué la cortina Porque la mostré Hice una en vivo En Facebook En Facebook Hice una en vivo Y este Y mostré la cortina A ver De Shea Este para allá De Shea Y mostré la cortina Tengo un tiradero Que hacer aquí Muchas cositas Que recoger Así está la cortina Mire Está un poquito Larga No pues es que También está alta La La este La ventana Y así está de ancha Así que agarré Dos Para que pues Aunque con Hasta Hasta con una Puede tener ya La La ventana Porque no está tan ancha Pero le voy a poner Las dos Para que se vea mejor Y sí Y así viene Con el cibelo Viene con unas estrellitas Que seguro Esas estrellitas Van a brillar En la noche Yo creo que Esas son las Que van a entrar Como luz De allá afuera Por eso Dice que Que van a Como Van así como Iluminar Poquito así Las estrellitas De la misma luz De allá afuera Porque no tiene nada Así que digas Tiene así como Algo que les va a hacer Que 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 brillen Las Las estrellitas Es con la misma luz Que hay allá afuera A lo mejor Por eso Van a Se van a ver así En la noche Y está un poco larga Miren No como Va a quedar perfecta Como quiera Perfecta Para la ventana A ver si mañana Va a ver Enita y William A comprarme Lo Este Lo que se pone Para la cortina Y ya Y sí Pues la destapé Porque como estaba Haciendo un En vivo en Facebook Y ya Les mostré El tiradillo Que tengo aquí Que pues no hay como Nada Y cositas Que voy a hacer ahorita Y ya Destapé la cortina Este vaso está bien bonito Y es bueno Dura mucho el agua fría aquí Le va a gustar ahora Pero bien barato Que me salió en 7 dólares Creo que sí en 7 dólares Y estaba en 20 y algo Si estaba carito Ok chicas bellas Pues ya terminé de editar Ahorita que se guarde Ay creo que no se guardó Espérenme Buenas tardes familia Voy a ponerme a arreglar Mi tiradero Es que estaba editando Un video Ya terminé Dejirme Le pongo un poquito Más de luz aquí Para que se vea Mejor Estoy aburrida Hice un ticto Hice como 3 tictos Nada más Tengo esto que acomodar Es lo que voy a acomodar Tengo otra bolsa ya Pero es pura ropa Nada de cargar pesado Ni nada de eso Nada más que primero Le voy a dar una arregladita Aquí mi cama Para que no esté toda Este Desarreglada No me la voy a dar Una manita de gato Es que he estado acostada Estuve acostado Un buen rato Editando He estado descansando No me estén regañando He estado descansando No he estado haciendo Nada de esfuerzo Nada Nada Y traté de comer Un poco Quiero amarrarme el greguelo Pero donde dejé la liga Ya no supe Donde dejé la liga Si pero quiero acomodar Esa ropa Porque Ya se ve muy mal Ahí A ver Nomás que voy a Nomás a doblar Tantito aquí Tantito aquí A la cama Para que no se vea Tan fea Tan fea A ver Ya mañana Es sabadito Que por cierto William no va a trabajar El lunes Ni el martes Porque va a haber Este Va a ser día festivo Y les van a dar Dos días De la otra semana Como ven Así que Va a tener buenos días Descansando aquí Él muy contento En su trabajo Gracias a Dios Le estoy yendo muy bien Ya le van a dar un mento Estaba muy contento Mi hijo Que ya le van a dar un mento En su trabajo Y a este Muy listo Muy listo Eso de manejar Una máquina Ser operador De una máquina Pues es Responsabilidad Es responsabilidad Y si Voy a tomar Un poquito Voy a estirarme Voy a estirarme Un poquito Ahí está Nada más Para que no se mire Todo desarreglado Como quiero Ahorita me voy a acostar Nada más Quiero acomodar esto Esto es para la cocina Esto es para la cocina Son para los cielos Miren Esto es así Aquí se pone agüita Y si hace Se forma como una bolita Una bolita Y ya se mete Al congelado Esto lo voy a llevar A la cocina Lo voy a poner acá Voy a doblar Esta cortina Porque hasta que me compren Muchachos Mañana a ver Si quieren ir al dólar Empecé ahí Está un dólar Cerquita Y me compren Para poner Este La cortina Para que me ponga Voy a las dos cortinas Para estrenar Para estrenar Chicas Esta la voy a quitar De aquí Ropa 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 que voy a quitar Aquí Acomodar ¿Qué más tengo aquí? Aquí tengo Tengo aquí Miren mi acuerdo Más ropa Este me lo dieron Cuando salí De ahí De la clínica A ver Porque si tenía Un poquito Como Como un ausis Como queriendo vomitar Pero no así Que digamos mucho Y me lo dieron Por si las dudas En mi camino Ni tan siquiera lo usé Lo bueno Que no lo usé Eso de vomitar Casi no Y yo he escuchado Que mucho les da Vómito Con la anestesia Y escalofríos Esta vez Si me quiso dar Un poco de escalofríos Sentía como un frío Como que de repente Me temblaba Pero muy poquito Fue leve Para desmaquillarme Y ya Esto si se me Esto lo ensucie Yo creo yo Oh si lo ensucie Esto lo voy a poner La mugre Porque si lo ensucie Lo ensucie Para quitarme Unas gotitas de sangre Que no me habían dado Esto Para limpiarme Y ya después Fueron recorriendo Para Para darme Porque me estaba Escurriendo Cuando salí De la clínica Me estaba Escurriendo Un poco de sangre Y no me habían Dado nada Para Para este Para limpiarme Van a ver el video Mañana Si Dios quiere Ya lo edité Ya para mañana Subírselos Para que vean Para que vean Con gusto El asunto Ay se me arrugó Esta tele Por si se arruga Pero bueno Ya que me la ponga Pues la tengo que Ablechar Ya ni modo Ya ni modo Lo que si Es que no tengo Ganchos Creo Es el problema De los ganchos Es el problemita De los ganchos Quiere que le ponga Música Para que vaya Hasta bajo La bebé Un par de Botellas Y un champaña Para servirle a usted Quiere que le ponga Música Ya 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 No me voy a ir A regañar Chicas No estoy Este No estoy Haciendo tanto Movimiento Simplemente Que Estar acostada Tampoco Eso también No me lo recomendó No me lo recomendó Al cirujano Que esté mucho Mucho acostada No Dice que también Tengo que caminar Hacer movimientos Porque no es bueno Estar acostado Nada más Pero pues también No pasarme Verdad No pasarme Y digo Pues me voy a poner Acomodar Todavía tengo La ropa ahí De que me llevé De que me llevé A Houston Y no la he acomodado Esta bolsita Me encantó Me hizo Mucho Mucho Me sirvió Ya La usé Bastante Muy bonita Me gustó Mucho Y yo que me quería Deshacer ya De ella Pero no Esta ropa De O sea Son pijamas Voy a Voy a tener que Comprar una cajonera De No sé Si de De esas que son De plástico O de De plástico Nada más Para la ropa Que tengo aquí Como de Pijamas Y ropa de ejercicio Nada más Para eso Aquí tengo ropa De cuadrito Se arrumbaron Se arrumbaron Bien feo Pero ni modo Van a tener que Plancharla Ahí hay este Ahí hay este Plancha Esto Lo voy a poner aquí También Porque tengo que Revolver también Esa colgada Este Me quería Deshacer de él Pero Mejor lo dejo Si me gustó Que sea para estar Aquí en casa Para andar en casa No me gustó Porque Lo voy a dejar Este también Es para hacer ejercicio Que por Eso del ejercicio Voy a tener que durar Un buen Un buen Chicas Un buen Aquí está el otro Que es el trajecito El short Pero bueno Así que necesito Una cajonera Un contenedor Por lo menos Para guardar bien Mi ropa De De puras pijamas Y la ropa de ejercicio Porque es lo que más tengo A mí me encantan Las pijamas A mí me fascinan Las pijamas Y ya Creo que Venga compra Que viene ahí Que me llegó Las cosas Que compré De Shea Ahí vienen también Otras dos pijamas Dos o tres pijamas A mí me encanta Andar en pijama ¿Qué va a hacer? Oh Voy a poner ahí Porque no tengo Donde más apartarla Bueno Esta lleva gancho Esta lleva gancho Quiere que le ponga Cosita Para que Baile hasta abajo La bebé Un par de botellas Y un champán Champañen O algo así Esta me encantó Esta pijama También la compré De Shea De Shea Miren Ahí está su choro Esto también es de Juanito Este es de Juanito Este es de Juanito Esta no sé si es de Juanito o de William Creo que es de Juanito No sé Ahí yo les pregunto Ellos sabrán De quién De quién Esta es mía Mira esto se me arrugó Esta blusa Se me arrugó La blusa Bueno Necesito ganchos No tengo ganchos No tengo ganchos Esta es pijama La del cafecito Oh viene otra de cafecito También que cagué Viene otra de cafecito Entonces después les voy a mostrar Mis compras No sé Cuándo les voy a hacer Un en vivo Quiero hacerles un en vivo Pero yo creo que va a ser En YouTube Pero no No sé si mañana O el O el fin de semana El fin de semana A lo mejor Mijolía No tengo ganchos Bueno La que ya La que va colgada La voy a apartar Ahorita voy a buscar Allá con muchachos Ganchos Voy a buscar ganchos Para ver si me hace falta Rapa interior Ay Dios Dios Ahorita voy a comer de nuevo Porque Pues no comí muy bien Y voy a Ahorita volver a tratar De comer otro poco Y si Este es aquí Rapa interior Rapa interior Rapa interior Este es short Este va acá Este es un trajecito Este es un trajecito Este va acá No falta el otro par Nunca salen los pares Este es tan rápido Este es el ejercicio Este también Bueno esto lo pongo yo acá Esas esponjas Ya las voy a tirar Ya les quito las esponjas A los A los top Los de aquí Esas las tiro Porque ya no las necesito Ya no las necesito Ok Este es de gancho Esta que es De gancho Este pantalón También es de gancho Y ahora tengo que Tampoco todo el día Tampoco todo el día acostada Porque no es bueno Tampoco Hay que movernos Poquito Esto también es de gancho Esto lo voy a poner aquí No, esta es la bolsa De mi bolsita Que está ahí Ya se la voy a Ay no, la voy a guardar La voy a poner ahí A ver esta Este también es de gancho Porque no tengo el corazón Así Así como te lo dieron Y este de bolito Este es mío 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 De gancho Es una cachucha Esto es short Es mío Esto lo voy a poner Doblado aquí Ay Hasta que encontré Una liga Me encontré Una liga Para amarrarme y creyero Ahora que no me estorbe Y que me tomo agua Lo que sí Lo que sí es que me da mucha sed Me da muchas ganas De estar tomando agua Es por lo mismo De que se me seca la boca Porque no puedo respirar Por la nariz Mis uñas Que nunca me puse ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que no es papel Que no sirve Voy a poner la basura aquí ¿Por qué no te doy el corazón? Así como te lo dieron A ti Ya Terminé Porque no más falta Ponerle su lugar Voy a poner esto aquí ¿Qué traigo aquí? Traigo dólar Traigo dos dólares Dos dólares Dos dólares Dos dólares Dos dólares Nada más que tengo que cargarlo Porque viene con un cable Que se carga Para poner los cepillos de dientes Y la pasta Así que voy a cargarlo De una vez De una vez Y por todas ¿Dónde se pone esta cosa? A ver A ver Acá está Para ver si funciona Como dice ¿Cómo va esto? Ok Voy a ver Ya lo estoy poniendo a cargar Ok ¿Esto te trae? Oh Esto es para pegar Sí, yo creo Voy a dejar aquí Este papel Porque O si No le hallamos ¿Está bonito la ropa? Hay ropa tuya Porque lo pongo a sacar Y Arregla lo que tengas acá Tiene ropa que no ha arreglado Pues sí Nadie quiere arreglar ropa Pero bueno Tengo otra cosa Oh Esto es de William Estos son de William Estos son de William Aquí en vez de sí Ese también Ese es de bonito ¿Eh? Aquí está otro pantalón tuyo ¿Ya están dos? ¿Qué? ¿Pantalones? Hay dos ¿Sí? La Daisy ¿De qué es? Yo no sé de quién son los shorts Creo que ese es tuyo No sé Ahí puede estar Mira la dice Buenito estás apapachando la leche Ya está Eso es tuyo Eso es tuyo Eso es tuyo Mira la leche ¿Eso bien? Eso es tuyo Ya terminé IP ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?